La Dirección Municipal de Educación en Bayamos realizó el Seminario de Preparación para el Curso Escolar 2022-2023. Allí se analizaron temas relacionados con el perfeccionamiento continuo del Sistema Nacional de Educación, del Sistema de Trabajo con Organismos y Entidades Relacionadas con el Sector y la labor educativa preventiva en el escenario actual, entre otros asuntos de interés. Yo creo que GRAMMA tiene muchísimas potencialidades a partir de la fortaleza que tiene el claustro y en sus principales claustros y sus principales cuadros de dirección y eso los pone en condiciones de poder concluir el presente curso escolar de manera satisfactoria y estar en mejores condiciones para tener el próximo curso, un curso de mayor calidad. Con los ajustes y cambios sufridos en el sistema educativo debido al impacto de la COVID-19, los educadores de la capital GRAMMA se tienen el reto de realizar un trabajo de excelencia. El principal reto y el fundamental es la calidad del proceso docente educativo, en cada nivel educativo valga la redundancia, nosotros garantizar un mejor egresado, con una calidad superior a otro curso escolar teniendo en cuenta la situación de la pandemia que nos dio o nos obligó en este caso a hacer un reajuste curricular que está bien pensado y bien diseñado, en ninguno de los casos obviamos ningún contenido, lo que sencillamente sí lo hicimos en menos tiempo. Al concluir el seminario de preparación del próximo curso escolar, se reconoció el quehacer de varios trabajadores durante esta cita y se entregó la medalla José Tey y la distinción Rafael María de Mendive a educadores y personal de apoyo que han mantenido una actitud ejemplar durante sus años de labor. Rosa María Torres Montalbán, en directo. Rosa María Torres Montalbán, en directo. Rosa María burras cuadracas en directo. Gracias.